Dicen, Pablo, fíjate que cada rato cuando voy al baño, tengo un bendito ardor, ardor, me duele, me duele al momento de que yo estoy haciendo pipí, a cada rato tengo esas ganas, esa necesidad de ir al baño. Que tal tengan todos ustedes mis queridas y queridos ladies and gentlemen, es un placer como siempre digo estar aquí con ustedes en un momento de su vida, de su tiempo, como hoy acabamos de ver en el titulo, el problemita que vamos a ver, que vamos a presentar hoy, vamos a aprender un poquito es inflamación de la vejiga, inflamación de la vejiga, inflamación de la vejiga. Esto es lo que quiero que sepamos, este nombre es coloquialmente, se dice así, solo quiero que lo aprendan así, por favor, eso es lo básico, lo que quiero. Ahora bien, favorito, vamos empezando con gusto, ameno, pero platícame, ¿qué es, Pablo? Claro que sí, es un problemita, es un problemita de tanto las mujeres como los hombres, que se nos inflama, llegan muchos microbios dentro de esta bolsita que se llama vejiga. Como así, Pablo, por favor, estamos empezando muy rápido, sí, 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 es un problemita de nuestra vejiga, la vejiga lo tienen tanto los hombres como las mujeres. ¿Y qué pasa aquí? Sí, vienen de afuera unos microbios, en especial unas bacterias que se meten, que suben desde afuera de nuestro cuerpo y se meten por nuestro tubito donde hacemos pipí hasta llegar a molestarlo, hasta pelear con nuestra bolsa llamada vejiga. Y eso produce que me las dañe y se me inflame, sí, repito, es una entrada, un aumento de la entrada de bacterias o como quieran llamar, de microbes, dentro de nuestra bolsa llamada vejiga y me la empieza a molestar, me la empieza a pegar, a golpear y como consecuencia produce una alteración y me inflama mi vejiga. Como mínimo, esto es la base, y ahora, Pablito, se puede dar, escuché ahorita que dijiste también en hombres y mujeres, pláticame eso, como que me atarantaste, claro que sí. Como tal, nosotros como caballeros o hombres y ustedes como ladies o mujercitas, ambos tenemos una bolsita donde se almacena nuestra pipí, nuestra orina que se llama vejiga. Por eso, esto se puede dar tanto en hombres como en mujeres, en ambos se puede dar, como así, Pablo, sí, pero como siempre me gusta dar algo contundente, algo taquillero, es mucho, mucho, mucho más frecuente en mujercitas, muchísimo más frecuente. Pablo, ¿y por qué más frecuente en mujeres? A ver, prácticame, sí, porque quiero aquí rematar algo, ustedes cuando hacen pipí, no hacen pipí por su vaginita, por si no lo sabían, cuando tengo la oportunidad, chequen, revísense. Al momento de hacer pipí, no lo hacen en su vaginita, lo hacen arribita de su vaginita, hay un hoyito, mínimo hoyito, pues en ese hoyito sale su pipí, ahí es donde hacen pipí. Y en ese hoyito adentro hay un tubito muy chiquito, y después del tubito está la bolsa llamada vejiga. Y eso pasa que cuando ustedes, mis queridas mujercitas, llámese de que se están limpiando, al momento después de hacer pipí o popó, al momento de limpiarse, cometen un errorcito de limpiarse de atrás hacia adelante, como así, Pablo, sí, y como consecuencia, pasan todas las heces, su popó, por este hoyito. Y esto va a producir de que como en su popó están esos microbios, esas bacterias, más rápido se metan y se altera lo que es su vejiga. ¿Y por qué los hombres? No, Pablo, no es tan común, porque nosotros, en nuestro penecito, el tubito es muy largo, o sea, es muy largo llegar hasta nuestra bolsa llamada vejiga. Hasta es más frecuente y más probable que se nos altere nuestra próstata, y al último sería la vejiga. Por eso es casi muy difícil que nosotros, los hombres, se nos inflame nuestra vejiga. Se puede pasar esto también, hombres, pero primero tiene que pasar, es más como la próstata, y hasta el último, como algo más fuerte, ya se inflame nuestra vejiga. Entonces, para aterrizarlo bien, es mucho, muy frecuente en las mujercitas, en las mujercitas. Y quiero aterrizar dos cosas. Número uno, no hacían pipí en su vaginita, es arribita. Y número dos, que recomendación, ahora que ya lo sabemos, cuando ustedes se vayan a limpiar, llámese pipí o popó, sea de arriba hacia abajo, o hacia atrás, más coloquialmente. Sí, cuando vayan a limpiarse, límpiense de arriba hacia abajo, para que no todas llaves en su popó o algo, pase por donde está su hoyito de su pipí, y ahí me lo vaya a infectar. Por eso, para aterrizarlo bien, siempre límpiense de arriba hacia atrás, hacia abajo, ¿sale? Muy bien, eso es como que quiero que aterricemos, que aprendamos bien. Y ahora, Pablito, dime, por favor, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe? Pues lo que acabamos de decir ahorita, se debe a un mal higiene. Llámese ahorita, como les acabo de decir, al momento de limpiarnos, no nos limpiamos bien, pero ya aprendimos ahorita cómo nos limpiamos. Y número dos, al momento de tener relaciones sexuales, después de tener relaciones sexuales, no tenemos esta costumbre, las mujercitas pueden ser, de irse a limpiar rápido, y como consecuencia, ahí quedan microbios, tanto de los hombres como de ustedes, mujercitas. Es normal esto, pero como recomendación, igual después de tener relaciones sexuales, y se darse un bañito o una buena limpiadita. Esas son las causas más comunes, por una higiene y por tener relaciones sexuales. Pero no se preocupen, es normal, es normal porque es muy común que a ustedes se les inflame su bendita vejilita, mis queridas mujercitas. Y los hombres, Pablito, no me chiste menos, es muy poco frecuente. Muy bien, eso me está gustando. Ahora, ¿cómo? Quiero que me digas, por favor, a ver si me identifico con este video, claro que sí. El ejemplo clásico, y vamos a tomarlo como referencia a mis queridas ladies, mis queridas damas, mis mujercitas, mis barraconas, es que se debe, dicen Pablo, fíjate que cada rato cuando voy al baño, tengo un bendito ardor. Ardor, me duele, me duele al momento de que yo estoy haciendo pipí. Voy al baño, me siento, y como consecuencia, ¡ay! hasta me duele. Se siente muy feo, como me arde al momento de empezar a hacer pipí. Número uno, ardor. Te duele al momento de hacer pipí. Ardor, ¿sabes? Y número dos, que nos platican siempre, ¿sabes qué, Pablito? A cada rato, a cada rato, tengo esas ganas, esa necesidad de ir al baño. Esas ganas, esa necesidad de ir al baño a cada rato. Y cuando me siento en la casa, casi no hago nada. Mínimo, mínimo que hago pipí. Pero cada rato estoy con ganas de ir al baño, Pablito. Y ya no me dejo, ya no me deja hacer mi día, lo que yo tengo que hacer. Dos cositas. Número uno, el ardor al hacer pipí. Y número dos, muchas veces tienes ganas de ir al baño. Muchas veces tienes ganas de ir al baño. ¿Sale? Y nosotros los hombres, Pablo, ¿por qué me dicen eso? Porque es muy poco frecuente. Si se presentase eso en ustedes, mis queridos ladies o mis queridos gentlemen, es más probable que se vea un problema de la próstata. Por eso no es tan común. ¿Y a qué edad, Pablito? Plácticale más o menos. Esto se puede dar, si es en mujercitas, que es muy frecuente, como estamos diciendo ahorita, se puede dar desde jóvenes, niñitas, hasta aproximadamente 15, 35, 40 años. Es el lapso más frecuente, más común, más aterrizador, más taquillero. O sea, de 15, 75, es lo más frecuente. O sea, a cualquiera nos le puede pasar. Y más grande, ya no se puede decir, también a personas que están en su menopausia, también pueden presentar esto. ¿Pero por qué? Porque se seca un poquito más la parte de su patinita arribita, y eso produce que sea más fácil que los microbios suban. Por eso también se puede dar. ¿Vale? Y ahora bien, todo esto que me acabas de platicar, ¿qué? Ya me identifiqué, sí sé que yo tengo el ardorcito y mi vaginita, y también que cada vez tengo un guía al baño. ¿A dónde voy? ¿Qué hago, Pablo? Sí, ustedes si quieren pueden ir a checarse con su especialista, una mujercita o un hombre como se sientan cómodos o cómodas, un llamado urólogo. Una uróloga o un urólogo. Tienen que ir con ellos. Ellos, como consecuencia, les van a hacer una buena plática, charla, disfrutante, aterrizadora, amena con ustedes, platicando las dos cosas, el ardor y, número dos, las ganas a cada rato de ir al baño. Y más cosas, pero son las dos más importantes. ¿Y luego qué más, Pablo? Sí, se va a requerir de ustedes, mis queridas ladies, su pipí. Se va a tomar una pequeña porción de su pipí, y después los doctores van a hacer unos pequeños estudios particulares para poder decir, ah, ya, aquí ya sé, ya sé a qué más que a la iguana. Sí, pero es un estudio de todo lo que lo platiquen con su doctor y unos estudios de su pipí como básico, como básico. Y ya, posteriormente, se hace un conjunto, una sinergia de todo lo que están ustedes presentando para llegar a poder aterrizar y decirles que ustedes tienen esta inflamación de la vejiga. Pero repito, mujercitas, es muy frecuente esto en ustedes, mis queridas ladies. Muy frecuente. Y en los hombres, no. Muy bien. ¿Y qué me van a hacer? ¿Me va a doler? ¿Me va a dar el gusto de tratamiento? ¿Qué va a pasar, Pablito? Platícame rápido. ¿Qué me estoy emocionando? Claro que sí. El tratamiento. Hay tratamiento. Claro que hay tratamiento. La finalidad del tratamiento es matar estos microbios. En especial matar estas bacterias que están produciendo esta batalla contra su bolsa llamada vejiga. Hay tratamiento. Claro que hay. Lo más importante. No se lo tome el dije. Número uno. Y vayan a checarse sin miedo. Porque es frecuentísimo esto. Que ustedes ya sienten que lo han presentado en momentos de su vida. Como tal, puede ser que en algunas ocasiones se pueda volver a presentar de nuevo. Sí. Pero la base es que hice checar una buena limpieza. Como repito, una limpieza al momento de ir al bañito. De hacia adelante, hacia atrás. Esa es la recomendación. Y número dos, al momento de si ustedes tienen relaciones sexuales, que se limpien sus partes después de haber tenido relaciones sexuales. Entonces, ya lo sabemos. Saludos, queridas y queridos ladies and gentlemen. Mis queridos emprendedores y aprendices. En este día aprendiendo que no es normal que les arda. Y a cada rato mis queridas mujeres quieran ir al baño. Ya lo sabemos. ¡Vamos!